¿Qué onda, camaradas? Bienvenidos a su canal favorito, Avalon Cataclaims. Yo soy Avalon y les doy la bienvenida a este cuarto episodio, a este cuarto capítulo de Medieval 2 Total War. En el capítulo anterior nos habíamos quedado con esta sorpresa de mal gusto aquí en la parte oriental del planeta, bueno, en la parte islámica, donde gracias a una cruzada conquistamos Jerusalén, pero bueno, el gusto no nos duró tanto. Obtuvimos el control también del castillo de Acre, pero bueno, mandaron un ejército por Jerusalén. También tenemos, como cerecita en el pastel, una revuelta dentro de la ciudad por un descontento, que era obvio porque somos europeos, entonces vamos a intentar menguar ese poder militar que tiene Egipto en esta parte y también vamos a intentar sofocar la rebelión que tenemos en la ciudad. Voy a sacar a estos directamente y ahí está, nos están apoyando los dos ejércitos. Este es para omitir que la... no, quiero controlar los dos ejércitos. Si intento, no, se sale a la fregada este. Ok, bueno, vamos a tener que pelear de día. Vamos a expulsar a los ejércitos de Egipto, de la ciudad de Jerusalén, para poder controlar la revuelta también y tener el control nuevamente de esta área. Hay que fortalecer el lugar donde estamos y, bueno, solidificar nuestra presencia en esta parte de oriente. Entonces vamos a tener la oportunidad de acomodar nuestra caballería. Hay que tener cuidado porque aquí hay arqueros mameluco. Estos sí son los que podrían devastar tanto a mi caballería como a mi infantería. No tienen perdón por ninguno. Aún así voy a sacar a toda mi caballería de una vez, para tenerla lista. En cuanto entren los otros ejércitos, voy a tener el control sobre ellos y vamos a ver qué se puede hacer. No me digas que los va a controlar la IA, pero le quité el poder, Dios. Qué malditos, creo que se van a quedar con el control. Ay, ¿ya me están disparando? Uy, ¿mataron a un caballero? Pensé que podría aplazar la batalla, pero parece que no. Uy, 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 ahí vienen los arqueros mamelucos. Hay que mover rápido. A la caballería ligera. Esa, a la caballería que voy a poner en persecución. Me había asustado, vi caballería moviéndose por allá, pero es la caballería del desierto. No tienen mucho poder. Además, solo son como dos caballos. Ya sé, ya sé, ya sé, tranquilos. Voy a perseguir hasta el cansancio a estos. Vamos, vamos, deténgannos. Buen choque. Una muy buena carga, eh. Vamos a mover a otro ejército. Uy, voy a tener que pelear directamente contra los lanceros. Vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Voy a intentar chocarlos, de todos modos, por una de las laterales. Retrocedan, retrocedan. Y... ¡Ataquen! ¡Ah, se están moviendo! Parece que están retrocediendo a todas sus fuerzas. Todos, todos, corran, corran ya todos. Vamos a detenerlos. Los lanceros me dieron la espalda, eh. Grave error. Ahí está, se batieron en retirada. Al menos estos me los puedo comer rápido. Bueno. No pudieron hacer mucho los ejércitos egipcios aquí. Huyó su general. Bueno. La verdad es que esta batalla no duró mucho. Ya, se acabó. Victoria clara. Prisioneros capturados. Normalmente no soy mala onda con los prisioneros, pero... Hay que evitarnos problemas futuros. Reclutamiento y reparar impuestos bajos. Realmente no sé qué fue lo que pasó aquí. No, no, no comprendo. Vamos a meter fuerzas para controlar a los habitantes y en cuanto se calme la situación, vamos a sacar otra vez a los ejércitos de aquí. Bueno, al menos parece que aquí, del lado de Oriente, ya está todo tranquilo. Carnarvon ya cayó en el capítulo anterior, nada más hay que esperar para tener dinero, para convertirlo en un pueblo. No ocupo otro castillo, ya tenemos a Nottingham. Y bueno, parece que aquí se está expandiendo Inglaterra. Hay que cuidar la expansión, no queremos que quieran vengar sus islas ex británicas. Así que hay que tener cuidado en esa área también. Por ahí pasó algo raro. Ya tenemos una ciudad enemiga aquí arriba. Damasco. Tomar una población rebelde, dúblense, ya voy para allá, ya voy para allá, tranquilos. De hecho puedo mover mi... A mi flota para no tener que dar la vuelta. Colas detenidas, nueva misión, anuncios de la facción. Formas de construcción y el cardenal de España murió. Hay que tener en cuenta que tenemos todavía varias construcciones en cola. Entonces, bueno aquí no, aquí tampoco, en Londres sí. Y de hecho son bastante caras, vamos a eliminarlas. Yo pensé que la economía iba a estar un poco más estable, pero bueno, parece que está disminuyendo. Y hay que controlar el dinero que estamos gastando. En turnos anteriores estábamos gastando, ganando bastante bien. Pero bueno, parece que ahorita no está igual. Aquí está. Jerusalén ya se está calmando con esa construcción de la iglesia. Y nos alcanza por un nuevo sacerdote. Bueno, vamos a reclutar el mayor número de sacerdotes que podamos. Para poder controlar esta región en cuestión a la religión. Uy, aquí ya hay un comerciante. Me parece que es un comerciante egipcio. No, 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 no. Batalla de comerciantes. A ver si no me saca del negocio. Uy, se fue. Adiós a mi comerciante. Perfecto. No, no, no. Por mí está más que bien, eh. Y de hecho me gustaría hacer una contraoferta. Bueno, si ya vamos a estar en un alto al fuego. ¿Qué tal un derechos de comercio? Y para aprovechar que tú fuiste el que me invitó al alto al fuego. Bueno, una información del mapa como exigencia. Para ver cómo están sus tierras. Perfecto. No creo que vayan a crear una alianza, ¿verdad? No, jaja. Les daría por demás. Ahí están los territorios egipcios. Bueno, bueno. Voy a ver si ya puedo ser un diplomático. Todavía no. Y no, no pienso mover a uno de mis generales solito. Porque por ahí pueden pasar cosas extrañas. Y ya no vamos a volver a ver a ese general. Ah, aquí hay más especias. Bueno, voy a aprovechar estos lugares. Hay que tener cuidado con los comerciantes enemigos. Porque, bueno. Ahorita acaban de des... Ahorita acaban de desfalcar a uno de mis comerciantes. Así que hay que tener cuidado. Yo creo que me voy a expandir hacia acá. Hacia Antioquía. Que lo voy a dejar como ciudad también. Voy a utilizar a Acre para defender tanto Jerusalén como Antioquía. Que son dos principales ciudades de Egipto. Y yo creo que también voy a ir por este. Por Alepo. Este es un castillo. Probablemente lo deje como castillo. Si en algún momento volvemos a estar en guerra. Damasco lo dejaría como ciudad. Y bueno, ya tendría un castillo para proteger ambas regiones. Y con las conexiones de la red de caminos. Bueno, es mucho más fácil. Y bueno, parece que aquí ya están mejorando las cosas. Vamos a mover nuestra flota desde acá a Jerusalén. Para que proteja nuestras puertos. Y todo está normalito. Todo está normalito. Aquí el barco ya llegó. Nos subimos. Desembarcamos. Y es una población nada más. Así que la podemos atacar directamente. No, me voy a retirar del combate. Voy a mantener el asedio. Solo son dos días. Si deciden salir a defender. Yo creo que tengo la ventaja sobre ellos. Aquí tengo milicia. Voy a mover un poco de milicia desde acá hasta acá. Desde York a Carnarvon. Para mandarla a Dublin ahorita que la conquiste. Y poderme mover sin problemas hasta Evernus. De hecho voy a mandar más. Ahí está. Para dejar uno aquí. No, yo creo que es suficiente con las. Ahí está. Ya para tomar el control de las islas escocesas. Recordemos que ya son las islas escocesas. También tenemos miembros de la familia. Aquí podemos ver el árbol genealógico. Nuestro rey. El rey Malcom. Bueno, ya murió por muerte natural. Y aquí estamos viendo tanto a los generales. Uno, dos, tres, cuatro generales. Y sus respectivos hijos. Los rasgos que tienen los generales. Pues les dan. En ocasiones. Mayor facilidad para tener hijos. O les impiden tener hijos. Le quitan probabilidad de tenerlos. Perfecto. Uy, Jerusalén otra vez. ¿Qué pasó, Jerusalén? Un día estamos bien. Otro día estamos mal. Aquí hay ejércitos moviéndose. Y esto no me agrada para nada. Uy, sí salieron a defender. Excelente. Bueno, aquí vamos a tener una pequeña batalla rápida. Listo. No sé por dónde vayan a salir. Pero voy a mover a mi caballería. Para embestirlos lateralmente. Como siempre. Y a todos los demás. Que carguen directamente contra los enemigos. Vamos a dejar que salgan un poco. General, váyase por allá. Son arqueros. Estos van a querer pelear desde atrás. ¿O no? ¿Se la van a aventar a cuerpo a cuerpo? No creo. Ahí está. Ya se detuvieron. Vamos. Ha llegado el momento. Y en vestir por el lateral con nuestra caballería. ¡Carguen soldados! ¡Sin piedad! ¡Que conozcan la furia escocesa! ¡Uy! Por ahí salen volando a una que otra flecha. ¡Ja! Estos arqueros se las suda que estoy en nuestra caballería destrozándolos. Están disparando a la infantería. ¡Vamos! ¡Porsíganlos! ¡Vamos! ¡Destrócenlos! Pues mi general es un capitán. ¡Ja! ¡No, no, 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 no! ¡Sáquen al general! ¡Sáquen al general! ¡Se quedó atorado y está recibiendo mucho daño! ¡Sáquenlo! ¡Uf! No se me muere el general y me revuelco un rato. Casi perdió también a toda su guardia, ¿eh? ¡Cuidado con eso! ¿Qué pasó? ¿Estos son milicianos? Es que no hay... Es milicia. No son piqueros. No son lanceros tampoco. Tampoco. Bueno. ¡Débiles, débiles! Yo creo que tienen mucha fuerza de voluntad. Destrozaron a la guardia de mi general. ¿Cómo se acomodan para pelear? Se ve... Se ve padre. Ese le está pegando al aire. ¡Uh! ¡Ah! ¡Se defendió! No, ya lo tienen entre dos. ¡Ah! ¡Uh! ¡Murió! ¡Ah! También murió luego luego el otro. No pueden detenernos. Mira, a este le está echando porras desde atrás. ¡Vamos, señores! Destruyamos al enemigo. Acabemos esto rápido. Yo me imagino... Yo me imagino a la gente, por ejemplo. Somos una persona aquí escondida, ¿no? Aquí en el campanario. Bueno, creo que es un campanario. Hasta acá arriba, pues. Y así de... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Nos están invadiendo a los escoceses! ¡Deberíamos expulsarlos! Pero nuestro ejército no puede hacer nada. ¡No! ¡No puede hacer nada! ¡No! ¡Ahora seremos escoceses! ¡Sí! ¡Escoceses! Y así. O sea, sin mucho chiste. ¡Ja, ja, ja! Yo creo que de comediante me muero de hambre. Por eso hice la serie de carnaleos jugando. Para que mi hermano, que es el ridículo... Digo, el gracioso. Haga reír a la gente, ¿no? Porque... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Esa pista de música es la que más me gusta. Normalmente queda cuando son... A mí me gusta más cuando son batallas a campo abierto. Y se ven choques de soldados y todo. Queda mejor, la verdad. Bueno. Vemos el reguero de hombres desde atrás, creo. ¿Desde dónde me están a matar? Desde aquí. Toda la caballería. Toda la guardia del general aquí tirada. No, es que se metieron como si... Como si de veras. Ya es la última defensa rebelde. Ya no pueden detenernos. No sé ustedes, camaradas. ¿Qué tipos de juegos de estrategia les gustan? Me gustaría que lo dejaran en los comentarios, ¿eh? Porque a lo mejor no conozco muchos juegos de estrategia. Pero la mayoría yo creo que sí, ¿eh? Soy un fanático de la estrategia. Siempre me ha gustado por... Encima de cualquier otro juego. La estrategia es mi fuerte. Amo... Amo las tácticas militares. La gestión de recursos. Todo lo que tenga que ver con... Movilización de guerras y países en... En confrontación. Me gusta muchísimo, ¿eh? Obviamente, bueno... Ya en la era contemporánea, en la era actual... Pues las guerras han cambiado mucho. Pero las guerras antiguas... La era medieval... Luego la primera, segunda guerra mundial... Toda esa... Esa parte histórica de la humanidad... Me gusta mucho... Por... Por el simple hecho de la estrategia. Así no... Es que no hay más. No hay mayor explicación. Simplemente amo la estrategia, ¿eh? Perfecto, bueno... Capturamos Dublín. Vamos a ocupar la población. Gremio de Teólogos. Más que un lugar de culto... El Gremio de Teólogos... Es un lugar de estudio, contemplación... Y meticuloso debate. La casa gremial es básicamente... Un lugar de investigación... En las sagradas escrituras, reliquias, escritos... Y sus significados. Los hallazgos profundos son escasos... Pues los teólogos temen ser tachados de herejes... Lo que tiene la ventaja de hacer... Que los sacerdotes que estudian aquí... Sean devotos y correctos. Perfecto. ¿Y dónde se construyó? Perdón que no lo leí. Exploradores... Teólogos. Voy a... A sacar aquí un... Un sacerdote... Y con los puntos de experiencia... Que va a tener del gremio... Mira, aquí hay un cardenal... Pero es... Tú eres inglés... A mí no me sirve inglés. Bueno, ya ganamos Dublín. Tenemos suficiente dinero... Para hacer unos cambios rápidos... Y de hecho es bastante dinero... Gracias al cumplimiento de la misión. Gracias por darnos dinero... En lugar de soldados. Facción más grande... Nuestro reino ha crecido realmente... Hasta convertirse en un imperio... Puesto que ahora domináis el territorio... Del mundo civilizado más grande... De todas las grandes potencias... Puede que las fronteras de nuestro reino... Resulten impresionantes... Pero tened presente... Que a medida que crecen... Se hace más caro defenderlas debidamente... Bueno... Y yo considero que no tengo una extensión tan grande... Apenas estoy conquistando las islas... Construcción terminada en Jerusalén... Y bueno... Un cardenal muere... Estas solo son noticias... Vamos... ¿Dónde está la flota? Aquí está... Ya no la veía... Vamos a mover la milicia... Para defender el lugar... Ahí está... Hay que acomodar aquí... Las pérdidas de los soldados... Que bueno... Ya regresando a los castillos... Lo voy a acomodar bien... Y... Vamos a movernos de Dublín... Acá por la última ciudad... Vamos a construir esto... Ya en una ciudad... Ahí está... Y a Dublín... Bueno... Ya está construyendo... Su... Empalizada... Por aquí parece que no hay nada... Nada que mejorar... En Nottingham... Bueno... Podemos comprar varias cosas... Pero ahorita me va a salir muy caro... Este de mercaderes es una de las cosas más baratas... Así que nos podemos dar... El lujo... De construirlo... Aquí... Vamos a ver qué se puede hacer... Estamos construyendo un recinto ferial... Vamos a hacer... Ah... Una espía... Bueno... Un diplomático... Que creo que ya no lo voy a ocupar en este momento... Y un mercader para seguir buscando recursos... En Acre... Bueno... Tenemos la sala de asambleas... Que es el cuartel de primer nivel... Se podría decir... Ya nos acabamos todo el dinero... Vamos a dejarle hasta ahí... Dinamarca... Derechos de comercio concedidos... Bueno... Aquí sigue los... El comercio... Entonces no hay ningún problema por eso... Ok... Ah... Que vayamos a... A mandar un diplomático... Para conocer... Entablar diplomacia con el Sacro Imperio Romano... Ya está generando dinero... Ya debe de estar generando dinero... Este también... Todo bien por aquí... Y... Salió otro mercado... Mercador... Mercader... Ah... Ya no veo recursos por aquí... Aquí hay otro... Bueno... Lo voy a mandar de este lado... Ah... Por aquí todo bien... Se quedó estancado aquí entre los ejércitos... Listo... Londres... Sacerdote... Conexión Divina... Perfecto... Ya tiene un poco más de fe... Y no es suficiente de todos modos... Vamos a mandarlo de este lado... Aquí ya está construido en ciudad... Cairnarbon... Siempre se me va el nombre... Vamos a construir lo más esencial... Ahí está... Vamos a enfocarnos ya... Por último en este capítulo... A conquistar ya... Inverness... Para... Hacer... Convertir ya definitivamente... Es... Eh... En las islas escocesas... Este lugar... Y afianzar nuestra posición estratégica... Porque bueno... Para poder llegar... Y... Y pelear aquí... Tienen que cruzar el mar en barco... Voy a mover mi flota... Para proteger nuevamente... El canal... Y que sea un poco más difícil... Entrar... Aquí vamos a mandarlos a los puertos de Londres... Dublín en palizada... Perfecto... Ya podemos empezar a construir también... Eh... Los edificios de comercio... Aquí está... Un poco de guardia local... Todo normal... Información diplomática... ¡Ah! Ya tenemos un cardenal... Ya tenemos un cardenal... Pero creo que apareció acá... Sí... ¿En qué puedo servirnos? Por supuesto... Ah... Bueno... Está demasiado lejos... No nos sirve de mucho... Pero... Algo es algo... Hacemos una posada... Para poder... Reclutar asesinos... Y sacar a este de aquí... Que me está molestando bastante... Eh... Ya tenemos 150 de... De... De estabilidad... De orden público... Voy a ver si... Si ya puedo desplegar a mis fuerzas... Con toda tranquilidad... Porque quiero conquistar Antioquía... Antes de que alguien se me adelante... Voy a mover a mi infantería... Ahí está... Y ahí está... ¡No! Todavía no la puedo mover... Si bajo los impuestos... Ahí está... Espero que con esto... Sea suficiente... ¿Cuántos enemigos hay de este lado? Mmm... Pues sí hay... Hay un buen número... ¿Para qué les digo que no? Sí, sí... Sala de asambleas... Vamos a empezar a construir esto... Vamos a afianzar una posición... Rápidamente aquí... ¡No puede ser! ¿Egipto me está atacando? ¿Y el tratado de paz, camarada? Pues nos hundió... Y está bloqueando nuestros puertos... ¡Perfecto! ¡Excelente! Yo diría que muchísimas gracias, Egipto... Solo necesitaba... Un motivo... Y ya me lo diste... ¿Qué deseáis, mi rey? Hay que proteger Jerusalén a toda costa... Entonces vamos a hacer... Milicia... Vamos a llenar de milicia este lugar... Dos, cuatro... Y otros dos... Ahí está... No, yo creo que los voy a cambiar por... Por piqueros escoceses... Ya saben que los escoceses tienen... El... Las unidades de infantería de piqueros... Más poderosas de Europa... Prácticamente, si se le puede decir así... Proseguiré... ¡Ah, Dios mío! ¡Cómo son estorbosos! Descansaría hasta mañana... Egipto... Ahí está... Expansión del pueblo... Vamos a... A enfocarnos en las expansiones de los pueblos... ¡Jork! Me parece que Edimburgo también ya se puede expandir... ¡Ah! Vamos a empezar a bajar los impuestos porque... Ahí está... Espero que no repercuta mucho en la economía que estoy teniendo... ¡Jork! No, Jork no lo tenía... Londres, muy alto... Los vamos a bajar... Ahí está... De todos modos sigue bien... Expansión del pueblo... ¡Jork! Todo está bien... Aquí... Acá... Cardenal ascendido... Escocia... Parece que ya tenemos otro cardenal... Y... Bueno, aquí ya... Es que la miseria creció mucho por los impuestos altos... Bueno, pero ya los bajé... Y el cardenal... Tampoco es de aquí, ¿verdad? No... No creo ver ningún cardenal... En este lugar... Mi rey... Que Dios nos asista, soldados... ¡Marchamos a la batalla! Igual, son cinco turnos... Vamos a esperar a ver si salen... O igual y los ataco... ¿Qué deseáis? No gastaré saliva con vos, infiel... Aquí hay ejércitos... Yo creo que le voy a mandar unidades de caballería... Y ya... Voy a atacar a estos... No, 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 no... ¿A dónde? ¿Para qué se mete aquí, señor? Además, estábamos muy tranquilos... Nos volvieron a declarar la guerra... Estábamos sumamente tranquilos, señores... Hay que cuidar Jerusalén... Bueno, ya pusimos a la milicia a entrenarse... Y voy a... A meter aquí a mi ejército profesional... Para instruirlos nuevamente... Porque ocupo... Ocupo a mis ejércitos profesionales otra vez... Lo bueno es que es casi pura infantería... Entonces yo creo que el objetivo siguiente... Es Gaza directamente... Vamos a dejar un poco a Damasco... Y... Voy a empezar a hacer arqueros también... Para que defiendan de una manera más óptima... Todas estas ciudades que estamos... Bueno, las ciudades que ya tenemos capturadas... ¡Ay! No puede ser... Otra vez los mercaderes egipcios... Por favor, no... ¡Ah! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien... Le ganamos... ¡Ah! Bueno, perdimos... Nuestra pequeñita fuerza naval... Que teníamos en esta parte... Un príncipe adecuado... Prometido... Sí, cásate ya... Mercader adquirido... ¡Excelente! Se defendió... Perfectamente, ¿eh? ¡Ay! No puede ser... Una yihad declarada en Jerusalén... Se ha declarado una yihad contra esta población... Lo que significa que pronto se verá asaltada por los ejércitos más poderosos del Islam... Se espera que todos los musulmanes en condición de responder a esta llamada a las armas lo hagan... Con celo, ¿eh? No, señores... Camaradas, nos esperan... Unos años algo oscuros aquí en la parte de oriente... Sobre todo si queremos realmente afianzar una posición... Acre todavía no es una fortaleza... Apenas es un castillo... Y... Bueno... Tampoco es que tenemos los mejores ejércitos profesionales en este momento... Porque tanto nos hace falta dinero... Así como también no tenemos para poder reclutar los edificios... Aquí me faltan campo de prácticas para los arqueros... Aquí me faltan fabricantes de balistas para... Obviamente para las balistas, pero para las armas de asedio... Me hacen falta las cuadras para incrementar la caballería... Que de hecho nada más es caballería fronteriza, ¿eh? Ni siquiera son caballería pesada... Ahí está... Entonces sí se nos va a poner un poco difícil y yo... Y yo reparando y sin dinero... Bueno, pues espero poder resistir la yihad... Va en contra de Jerusalén... Yo podría simplemente... Sacar a mis soldados y recluirlos en... En Acre... Voy a mover a mi rey a esta parte... Y lo voy a intercambiar por este general... Aquí está... Es por proteger también a mi rey... Porque... O sea, está en oriente y no lo voy a perder... En este momento no puedo construir flotas... Porque aquí ya hay una armada egipcia... Y es bastante fuerte... Ya hundieron a nuestra pequeña flota que teníamos aquí... Entonces... Tenemos que resistir... Y espero que no mucho se apunten a la yihad... Lamentablemente no me aparece... Cuántos se... Cuántos se unen a la yihad... Así que... Bueno, vamos a ver cómo nos va por aquí... En esta parte pues ya tenemos prácticamente el control de las islas escocesas... Y bueno... Le vamos a dejar hasta aquí... Se está poniendo bastante emocionante allá por oriente... En Europa la verdad es que todavía no quiero realizar ninguna incursión... Porque... Tengo la estrategia o la forma de... De jugar de no abrir un doble frente... No quiero establecer una guerra... Entablar una guerra en Europa... Y tener que resistir los embates de... Del poder islámico... Porque me van a destrozar... Si logran desembarcar en las islas escocesas... Ya no voy a poder hacer nada por estar reforzando a... A Jerusalén y a las fuerzas de oriente... Así que bueno... Mientras... Todo el tiempo que yo pueda voy a estar aquí en paz... En Europa... Hasta afianzar una posición... Muy... Muy fuerte... E incluso... Ya mi objetivo es prácticamente destruir a... A Egipto, eh... Ahí está el Cairo... Entonces ya es algo que me estoy pensando... Seriamente hacer... Una de mis objetivos principales es tomar gasa... Para tener esta parte fortificada... Igual como es un... Tiene una red de caminos aquí... Detendría el avance... Y puede que ponga una fort... Una pequeña... Un pequeño fuerte por aquí para defender... Se pueden hacer varias cosas... Pero vamos a ver cómo nos va... Bueno, espero que les haya gustado el video... Ya saben, darle like y compartir... Si te está gustando el video... Para que otras personas también lo disfruten... Y si no conocen este grandioso juego de medieval 2 Total War... Bueno, pues... Que lo conozcan de una vez... Porque ya tiene sus añitos... Pero de todos modos es una joya de la estrategia... La verdad es que está muy entretenido... Y muy padre el juego... Así que bueno... Si todavía no estás suscrito, camarada... Suscríbete para ser parte de la familia Avalon... De Avalon, perdón... Y seamos más camaradas... En la caja de la descripción... También están las redes sociales... Por si las quieres visitar... Y unirte para tener... Una comunicación ya un poco más cercana... Estarnos platicando por ahí... Alguna que otra cosita... Y bueno, sería todo por mi parte... Nos vemos después... Hasta luego, camaradas... ¡Suscríbete al canal!